Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él perdió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él perdió Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Estaban dando a mi corazón Gloria, gloria, aleluya Gloria, aleluya a ti Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, aleluya a mi salvador Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios